... Por fin se acabó el tiempo de preparación, comienza lo bueno con un rival bastante fuerte. Sí, tenemos ya ganas de empezar, final para temporada se hacen largas y bueno, ya teníamos ganas de competir y... Bueno, creo que en esta categoría nos vamos a encontrar este año, creo que vamos a decir muchas veces, el tema de no enfrentar grandes rivales por presupuesto o por año en la categoría, pero al final cualquier equipo de la categoría te puede hacer un partido muy complicado y te puede ganar, ya en tercera lo vivimos y este año con mucha más razón. Nosotros preparados, con ganas y lo que siempre digo, a ser nosotros, a ir por el partido y ojalá podamos rascar algo y traernos algo positivo de Estepona, de Marbella. El otro día después del trofeo, dijiste un toquecito de atención, no sé cómo ha ido la semana, cómo has visto la evolución de... Lo dije el miércoles en la radio, no me considero nadie para dar un toque de atención, fue una sensación que tuve, no sé si es que igualmente acertadamente la dié porque es mi forma de ser, por supuesto siempre quiero lo mejor para el club, lo mejor para el equipo y me fui con esa sensación y no, o sea, no les toca atención como lo han llamado, no del exterior, también del interior, o sea, el cuerpo técnico, era nuestro primer partido en Chapín, fue un día muy raro por el tema de presentación, calentamos, nos paramos, el equipo no estuvo bien y todo eso se sumó en el ambiente, entendiendo que es sábado, que es día de playa, casi el último fin de semana de verano, pero bueno, que no, de verdad, que lo hice con el máximo respeto a mi club, a mi gente y lo hice con el cariño para que nos demos cuenta dónde estamos, lo difícil que ha costado otra vez llegar a esta categoría y que tenemos que estar todo el mundo junto y dar lo máximo todos, todos, para intentar lograr el objetivo. Bueno, desde el punto de vista futbolístico, a lo que yo me refería, pedía más intensidad, más morder arriba, tal y cual, ¿eso lo has visto ya esta semana? Sí, yo si me preguntan del partido ese, yo me contento de la pretemporada, hemos competido con equipo de primera red, hemos competido con equipo de tercera, en campo tomar no era fácil, ganas allí, compites, haces bien, pero eso todavía fue un partido muy raro y a mí esas cosas, cuando me cambian algo de mi forma de preparar los partidos, desde que llego a Chapín, que llego muy temprano, cuando me cambian algo ya, me chirría, me chirría, y calentamos antes porque es normal, hicimos la presentación, luego vamos para 20 minutos, después juego al partido, bueno, circunstancias que se dieron que no son excusas, pero que quizás nos dimos nuestro mejor nivel por eso, porque perdimos esa chispita, había el equipo frío, había el equipo frío, y el equipo mío habrá estado mejor o peor, pero frío nunca ha sido, nunca ha sido, entonces me fui con esa sensación, pero ya está, también soy persona, también me puedo cabrear, me puedo calentar, los 10 con todo el máximo respeto, no me considero nadie para, yo tenía que dar un toque de atención a nadie, al revés, estamos muy agradecidos a todos, a todos por el esfuerzo que se hace diario en este club, y nada, a prepararnos, y ojalá nos encontremos en Marbella un ambiente lo máximo posible, por el tema de las entradas, se callen se vendieron, pocos minutos se vendieron las que nos dieron, ojalá se pueda conseguir más, y encontrar nuestro ambiente, porque ese ambiente ya ha demostrado a los chicos, que cuando tienen ese ambiente está más cerca de ganar. ¿Qué rival te esperas? ¿Lo tienes analizado? ¿Has podido ver algo? Sí. Porque claro, a los principios del problema es complicado tener referencias. Sí, sí, lo hemos visto en vídeo, fuimos a Granada a verlo directamente, Granada a ver contra ellos, ganaron 1-4, 1-4, 1-3, y bueno, muy buen equipo, han firmado lo que han querido, han firmado lo que han querido, es verdad que al final un equipo nuevo, casi nuevo, creo que son pocos jugadores del año anterior, cuerpo técnico nuevo, y a lo mejor no sé si tendrá su proceso, pero son tan buenos que a lo mejor no necesitan tanto proceso para encontrar su máximo nivel. Entonces nosotros, hacer nuestro partido, a mirar nosotros, a hacer nosotros, y en eso vamos, y a ser valientes, intentar ir por el partido para ganarlo. Si no podemos ganarlo, podemos empatarlo, pues bienvenido sea, y ya sumamos la primera jornada. Y esa es nuestra intención, y va a ser nuestra intención cada semana. Entiendo que el mensaje, o la propuesta va a ser siempre la misma del año pasado, lo que pasa que igual, el año pasado, entre comillas, erais más gallitos en la categoría, en la tercera, aspirabais al ascenso, como al final se consiguió, este año hay que tener más los pies en el suelo. Sí, y el año pasado también tuvimos los pies en el suelo. Nosotros, por mi forma de verlo, por mi forma de entenderlo, siempre vamos a intentar ser un equipo protagonista, pero, como bien dice, seguramente el rival en muchos minutos, en algunos partidos, va a ser superior a nosotros. Entonces, hemos trabajado que habrá momentos en que nos compliquen los rivales, que nos sometan, y ahí tenemos que estar tranquilamente, defender bien, estar contentos y felices hasta por defender, estar motivados para defender bien, y cuando tengamos el momento nuestro, que seamos también protagonistas, pues intentársele daño. Y en ese aspecto hemos trabajado también, porque va a haber momentos que nos van a someter los rivales, y tenemos que estar fuertes, y no pasa nada. Al final, que el rival tenga el valor no significa que te vaya ganando, ni que te meta goles. Eso sí es el problema, que defendamos la portería bien, y en eso hemos trabajado, sobre todo mentalmente. Cuando vinimos de ser protagonistas, de tener mucho valor, de someter al rival, de estar a pocos minutos sometido del rival, y psicológicamente lo hemos comentado, esta semana lo he repetido mucho, para que estén preparados cuando estén en esa situación, que no nos mandemos mensajes negativos. Nos están sometiendo, nos la pillamos, nos la cogemos, nos están haciendo correr, no pasa nada. También te usas al rival, lo hemos demostrado en vídeo, esta semana y semanas anteriores, que todos los equipos someten uno a otro, tal como sube la categoría. Has comentado antes que los cambios te tocan, te trastornan un poco. El miércoles tuvisteis un cambio de última hora, ¿no? Teníais previsto entrenar en Césped Natural, porque además jugáis en Césped Natural, en Marbella, y os prefiero que Gadoña, Césped Artificial. No sé, ¿cómo valora tener que preparar un partido así? Ya dije, David, que el miércoles en la entrevista de la radio, dije que no quería más hablar del Césped ni de los campos. Primero porque no son míos, no son nuestros, y dependo de la decisión de otras personas. ¿Qué no es lo mejor? Pues claro, que te fastidia mucho, que te cambia la semana, pues muchísimo. Yo al final llevo aquí un año y poco tiempo, de lo que yo sepa hay tres campos naturales en que podríamos haber entrenado, por la lluvia o no lluvia, y no sé Dios, pero como te he dicho, como no decido yo ni mucho menos ni mi club, pues tuvimos que apicar dueñas y nada, asumirlo, por supuesto, porque yo subo empleo al final y lo que me dicen lo tenemos que hacer, por supuesto, y lo aceptamos y nos fuimos a aplicar dueñas e intentar hacer mejor entrenamiento. Beneficioso, cero. ¿Excusas? También cero. Pero no hubiera gustado entrenar en Césped Natural, porque seguramente muchos equipos, casi todos los equipos, pocos equipos que jueguen esta semana en Natural han entrenado en Artificial. Y nosotros creo que con campos que tenemos aquí algunos podríamos haber hecho el entrenamiento. ¿Has hecho esto? ¿O había una previsión de lluvia? Yo ahí ya no me meto, yo me metí por la mañana, yo me enteré al día siguiente, me metí por la mañana y vi mi móvil, es verdad que el mío va a regular en el tema del tiempo, pero no me dio ni que iba a chispear. Pero bueno, que ahí se toma decisiones que nosotros nos metemos, yo ya no quiero hablar más del campo, de verdad, porque a mí me gusta mucho el Césped, me encanta, me encanta que esté bien, me encanta que esté rápido, me encanta preguntar, me encanta saber los periodos del Césped, la resiembra, me gusta, que siempre me ha gustado de jugador, de entrenador, pero voy a estar cada semana hablando y hasta cada uno que piense lo que quiera, hay mucha gente que, o sea, la gente lo ve y ya está. Intentar ayudar a lo que pueda dentro de mi puesto y contra mejores condiciones tenemos, como cualquier trabajador, pues mejor estaremos. Gracias. 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 Gracias.